Música Hoy como todos los viernes les traemos los bloopers de la semana y comenzaremos con Laura Álvarez, la cual se vio más fácil que la tabla del cero Va a ser el mundial en Brasil, entonces tenemos casa, quien nos invita a su casa en Brasil, a ver No puedo invitar porque mi esposa es muy nerviosa Sí, no voy a poder No puedo invitar porque mi esposa es muy nerviosa Sí, no voy a poder Ok, muchas gracias ¿Y qué les cuento de Michelle? Que en un abrir de ojos tuvo dos invitados Bueno, ya nos encontramos aquí con el señor Juan Carlos Estaba pasando el señor Y me equivoqué, pero espero que lo eviten Bueno, ya nos encontramos aquí con el señor Juan Carlos Y para los que decían que Alejandra Urbina no se equivoca, déjenme desmentirlos No manches Está de nueva cuenta nuestra compañera Laura Álvarez La cual nos sorprendió con su facilidad para dominar el inglés Sí ¿Cómo se dice? ¿Ya conocieron el centro? ¿Center? ¿Y me equivoqué? Pero espero que lo editen Sí ¿Cómo se dice? ¿Ya conocieron el centro? ¿Center? ¿Y el sound de center? Bueno, estos fueron los bloopers de la semana Nos vemos la semana que entra ¡Adiós!